¡Qué ganas de veros a todos y a todas! ¡Qué ganas de volver a disfrutar de nuestras fiestas! Solamente y ante toda esta doloría que tenemos, decir que llevamos mucho tiempo esperando este momento, mucho. Ellos todos, todos y todas están en nuestra mente. Pero hoy toca disfrutar, hoy toca festejar, hoy toca disfrutar de nuestro Gallardo. Hoy toca agradecer a todas y cada una de las personas que nos acompañan aquí, el que han hecho ese hueco por acompañarnos en estas fiestas. ¡Viva Machinero! ¡Viva Machinero! ¡Viva Peña! ¡Os dejo con feliz Saje Solano, nuestros peoreros! ¡Y ve a todos! ¡Viva! ¡Lo que nos lo toca caer! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hombre! 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 No lo conozco. No te conoce, Nacho. No te conozco! Venga a buscar. Venga a buscar. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? María. ¡A年! 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 ¡A年, a年! ¡Anabade! ¡A年, a artifacts! ¡A規模 normal y nothing! ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Ahora ya! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡A tope! ¡A tope! ¡A tope! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ahí está! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video